Si tú superas que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú superas lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Si está el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque tan sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué tan sola, sola, a estas horas, horas, solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora y olvida a los demás, soy tuyo, haz de mí lo que tú quieras Tengo los sentimientos en regla, y ha sido tan larga la espera